El torneo se inició el jueves 10 de enero con la presencia de clubes de Berú-Bolivia del extranjero y Antofagasta de Chile, más los equipos locales. Se está jugando en las series de Minis, Junior, Preminis, Semillita. Bolivia está representado por el club real Vígida de Santa Cruz en la serie Junior. Comenzamos con el técnico Nelson Padilla, ya que es la primera vez que se presentan a jugar en el torneo Soccer Iquique 2019. Es la primera presencia en este lado de Iquique, porque nosotros siempre venimos acá a Chile a torneos como en los Vilos, Coquimbo, por ejemplo. Pero es nuestra primera experiencia acá, pero hemos visto que a partir de la organización está bien organizado, también hay un buen nivel, entonces justamente por eso nos gustaría volver a estar por acá. En su debut conocieron la derrota, pero espera mejorar en los próximos compromisos. Hoy hemos perdido, pero bueno, tenemos todavía, es el primer partido, bueno, tenemos mucho por delante, así que vamos a luchar para tratar de clasificar, porque venimos de lejos a tratar de llegar lo más lejos posible. Nos dio a conocer que la cancha de Pasto Sintético está en perfectas condiciones para desplazar un buen fútbol. Comenzamos también con uno de los delanteros del equipo, Freddy Montaño Chávez, nos habló de la derrota. Bueno, no estuvimos al 100%, pero intentamos dar todo, así que para el siguiente partido nos vamos a alistar para intentar ganarlo, y no quedarnos fuera de la Copa. ¿En qué basan ustedes su juego, su fútbol? ¿Perdido, fuerza, técnica, táctica? Táctica, estrategia. La tercera fecha del torneo se jugará este sábado 12 de enero, partiendo los encuentros a las 14 horas. Se estarán enfrentando Ramón Estai, Colo Colo en Minis, Ramón Estai con Juventud Sporting en Junior, Colo Colo Hospicio, Juventud Sporting en Minis. Sueños Guerrero con Colo Colo Iquique en Minis, además de Sueños Guerrero, Real Iquique en Junior. Libre para esta ocasión, Amistad Perú. También jugarán desde las 15 horas, Junior Colo Colo Hospicio. Real Brígida, en Semillitas, Real Iquique, Amigos de Iquique. En Pre-Minis, Rojita Iquique, Colo Colo Iquique. En la serie Semillitas, Rojita Iquique con Ramón Estai. Y en la categoría Pre-Minis, Sueños Guerrero, Ramón Estai. Y en la categoría Pre-Minis, Sueños Guerrero, Real Iquique, Amigos de 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 Iquique.